El libro del profeta Jonás El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafa, donde encontró un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje, y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar, y provocó una tormenta tan fuerte, que el barco estaba pronto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo, y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga pesada para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron ¿Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces, aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Pues Él acababa de decirles que iba huyendo del Señor Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió Levántenme y arrójenme al mar Y el mar se calmará Pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa Pero no pudieron Porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos Entonces invocaron al Señor diciendo Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre Ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente Ya que es clara su voluntad Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar Y el mar se calmó y calmó su furia Y aquellos hombres temieron mucho al Señor Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás El cual estuvo en el vientre de la ballena tres días y tres noches Entonces el Señor le ordenó a la ballena Que vomitara a Jonás en tierra firme Sacaste mi vida de la fosa Señor En mi aflicción clamé al Señor y me atendió Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor Sacaste mi vida de la fosa Señor Me arrojaste a lo profundo en alta mar Me rodeaban las olas Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí Sacaste mi vida de la fosa Señor Yo dije Me has arrojado de tu presencia ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa Señor Cuando se me acababan las fuerzas Me acordé del Señor Llegó hasta ti mi oración Hasta tu santo templo Sacaste mi vida de la fosa Señor Evangelio según San Lucas En esto se levantó un doctor de la ley Y dijo para tentarle Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él contestó ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Y le dijo Has respondido bien Haz eso y vivirás Pero él queriendo justificarse Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces tomando la palabra dijo Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de unos ladrones Que después de despojarle Y cubrirle de heridas Se marcharon Dejándolo apenas con vida Bajaba por aquel camino un sacerdote Que viéndole pasó de largo Asimismo un levita Que pasaba por aquel sitio Lo vio y pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino Llegó hasta él Y al verle se llenó de compasión Se acercó Vendó sus heridas Echando en ellas aceite y vino Y montándole sobre su propia cabalgada Lo condujo al mesón Y cuidó de él Al día siguiente Tomando dos denarios Se los dio al mesonero Y le dijo Cuida de él Y lo que gastes de más Te lo pagaré a la vuelta ¿Quién de los tres te parece Que fue prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó El que tuvo misericordia de él Y Jesús le dijo Anda y haz tú lo mismo ¿Quién de los tres? Antes de los tres No ¿Quién de los tres? El primer